Vuelven a las calles de Calama los talleres masivos de Cueca. Estos acercarán la comunidad al baile nacional y permitirán preparar la celebración de lo que será el próximo 18 de septiembre en la capital del Loa. Hemos puesto a disposición una calendarización de talleres masivos de Cueca y también talleres de barrio de Cueca. Así que la invitación está dada, comienza en este domingo 28 en la plaza 23 de marzo, desde las 10.30 hasta mediodía. Y van a ser los domingos consecutivos hasta fines de agosto. Además se invita a las juntas de vecinos a los talleres barriales de Cueca. Los interesados podrán inscribirse hasta el 28 de julio vía correo electrónico. Y solo necesitará un lugar físico, un mínimo de 20 personas y una radio. Una vez que se cierra todo este ciclo de talleres que queremos cerrar los fines de agosto para que la gente esté preparada para septiembre, nosotros los certificamos que hicieron estos cursos. Esta vez, y de forma extraordinaria, el 3 y el 4 de agosto, se llevará a cabo la Feria de la Biodiversidad en el Parque en Loa. Y esta también contará con talleres de Cueca totalmente gratuitos y para quien quiera participar. También vamos a estar impartiendo un taller masivo de Cueca. Es importante recalcarle que los profesores son profesores que ya han estado con nosotros años anteriores, que tienen una trayectoria bien importante, ¿cierto? En la formación artística. La invitación ya está hecha. Y usted solo debe aprender y disfrutar para que el próximo 18 zapatee como corresponde.